Un electrón que se revela y ahora un fotón ha nacido, contado subleza, su velocidad, su increíble chispa. Un ángel. Ya hemos descubierto el mundo inédito de los fotones, y hemos visto que la variedad de colores de los fotones se debe a los cambios en el valor de su radio del árbol. Y ahora vemos a ver cómo el electrón y el fotón son tan cercanos y se influencen intersí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y aquí la estructura verdadera y realista de el electrón. ¿Lo ves? El electrón es la lugar de nacimiento de los fotones e incluso fotónico madre. Además, podemos decir que la estructura del electrón consiste en un conjunto de fotones. ¡Gracias! 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 Esta es un electrón. ¡Gracias! ¡Gracias! Como una esfera hueca. Los fotones se mueven sobre la superficie en trayectorias espirales. Además de su movimiento en espiral en la esfera de electrones, los fotones también giran alrededor de su propio eje. Es casi perpendicular a su plano orbital, como la de Urano. Por lo tanto, no hay diferencia entre el fotón y la variedad del color del espectro de los fotones se debe a los distintos valores de su radio del árbol. Así que podemos decir que no hay diferencia entre los electrones de distintos átomos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!